Señores, modo clásico, modo clásico. Atención, en Barcelona qué novedades tenemos, Cristian Carrasco. Muy buenos días. Buen día, José Alberto. Un placer saludar contigo, con todos mis compañeros y los televidentes de DeUNA. La principal novedad es que ya se ha recuperado Lucas Sosa, que fue devolver, superó ese desgarro y seguramente va a ser titular el próximo día domingo. Uno de los mejores jugadores en defensa o el más regular que ha tenido el conjunto de Barcelona regresará para este clásico de la fiesta. Muy bien. ¿Qué novedades tenemos con Emelec, querido Chinito? Buenos días. Bueno, después de la descompensación que tuvo uno de los jugadores como ese Roberto El Gato Garcés, el día de hoy se le va a hacer unos exámenes y va a significar mucho de estos resultados para ver si llega o no para el clásico del astillero. Luis Fernando León ha entrenado con normalidad, al igual que el jugador Gilmar Napa. Así que dos de los jugadores que podrían reaparecer para este clásico del astillero. Bueno, el caso de Gilmar sí, lo de Luis Fernando León que estaba en duda desde esta semana que tuvo un golpe en su tobillo. Muy bien. Entonces, finalmente, de que va León, va León. Va a ir Luis Fernando León. Muy bien. Perfecto.